No lo voy a soltar Ay mi ojo La hora de la verdad ¿Podremos hacernos ondas en el cabello en plan Victoria's Secret con un video de spinner? Lo vamos a ver en próximos segundos ¿Ves? Desenrollamos Hola a todos, ¿cómo estáis hoy? Bienvenidos un día más Espero que estéis súper 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 bien Yo por supuesto estoy feliz y contenta de poder estar un día más aquí con vosotros Y si es la primera vez que pasabas por el canal y no me conocías, pues hola, ¿cómo estás? Te animo a que te suscribas en este botoncito de aquí abajo para no perderte ningún video Hoy es un video de esos de aprueba en los que probamos diferentes técnicas, trucos curiosos, raros De esos que no se sabe si funcionan o no Pero que a todos nos llama mucho la atención Porque son de esos trucos o técnicas raras que vemos mucho por las redes sociales que son súper Las ves y dices, yo tengo que probarlo Y por supuesto, como es un video de aprueba Probando cosas raras No pueden faltar mis gafas de laboratorio Y por si no sabías, es la primera vez que vienes a mi canal Pues te dejo aquí unos cuantos videos que ya he hecho sobre esa temática de aprueba Para que entiendas un poco el porqué de las gafas de laboratorio En fin, si os apetece ver este video, pues quedaros ahí Y vamos a empezar ya sin más dilación Dentro video Bueno, para empezar, me voy a retirar un poco el pelo Con esta súper diadema Me vi el otro día y me pareció súper graciosa Y dije, mira, para los videos de aprueba Si no me tengo que poner las horquillas rancias Pues la primera técnica curiosa, rarita Que vamos a poner a prueba Es esta de aquí Y esto me lo habéis enviado muchísimas de vosotras Y básicamente se trata en hacer nuestra propia beauty blender Que la beauty blender es la esponjita para aplicarse el maquillaje Utilizando básicamente globos Y además también vaselina Vaselina líquida Pero yo como no tengo, pues voy a utilizar una crema que tengo corporal Y con estas dos cosas Puedes crear una beauty blender en casa Que en teoría aplica el maquillaje de manera fantástica Y te lo deja todo difuminado En plan, vamos, que no necesitaremos ya nuestras beauty blender nunca más Bueno, yo ya llevo mi crema Vamos a abrir esto Son globos No tiene ningún misterio ¿Qué color utilizaremos? Vamos a ver, ¿qué color? Amarillo En el video parecía muy sencillo La chica le estaba metiendo aquí todo el producto Yo no sé si esto va a ser tan fácil Pero lo voy a intentar Y por supuesto, vamos a empezar Vale, empieza a caer Y me da que esto tengo para un ratito ¡Oh, Dios! ¡No! Vale, el primer fail Empieza a caer toda la crema hacia afuera Me gusta nada desperdiciar producto Vamos a ponerle un poquito más Vale, esto creo que ya no puedo meter más Quiero mirar cómo ha quedado todo Esto me da un coraje Pero no lo voy a desperdiciar Luego me lo voy a poner en todo el cuerpo Cuando acabe el video Vale Ahora se trata de coger esto y cerrarlo De una manera así Sin que se caiga todo fuera Estoy empezando a sudar Acabo de empezar Bueno, voy a intentar hacer el nudo Si ya me cuesta cuando solo tienen aire Con crema y resbaladizo ¡Ah! ¡Imposible! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! No sé si es que lo he llenado Vale, vale Creo que ya lo tengo Creo que ya lo tengo Hay que estirar para abajo la crema Y una vuelta Que no se me resbale Que no se me resbale Ya lo tengo Ya lo tengo Sí ¿Lo veis? Creo que No lo voy a soltar ¡Ah! ¡Ah! Yo no me he imaginado de otra forma Dios Que súper feil Bueno, lo voy a dejar así Y no lo voy a intentar llenar más No sé yo si vale la pena Pero bueno Aquí todo sea por la ciencia Lo probamos todo Bueno, parece que No ha quedado demasiado bien de nudo Pero yo lo voy a dejar así Vale, vamos allá Ahora se trata de utilizarlo Como si fuera una Beauty Blender Y la verdad es que tengo que decir Que queda muy, muy, muy blandito Y tiene una textura muy rica La verdad Voy a ponerme un poquito de base de maquillaje Mente aquí Así Hasta aquí un poquito Voy a empezar a aplicarlo Y a difuminarlo Definitivamente Se necesita menos producto Que con la esponjita Porque no chupa nada de producto Entonces todo producto va a la piel La verdad Estoy bastante sorprendida Porque se difumina muy, muy bien El maquillaje Y la vez que gastas menos producto A menos en maquillaje En crema No estoy segura ¡Ah! ¡Ah! Mirad Creo que ya he acabado Me es un poco difícil Llegar a los rincones de aquí Porque esto no tiene como la Beauty Blender Que es la que acaba esto en punta Que es para acceder a los rinconcitos Pero tengo que decir Que estoy bastante sorprendida De lo bien que funciona Y lo El tacto que tiene Desde luego me gusta muchísimo más que esto Porque te da la sensación De que te hace hasta masajes en la piel Y mirad como deja el maquillaje Lo ha dejado muy bien difuminado Yo a esta técnica Tengo sensaciones encontradas Creo que le voy a dar un 6,5 sobre 10 Entonces es como un De aquella manera Lo que te ahorras en maquillaje Lo gastas en crema En fin Como mínimo Como mínimo Ha sido curioso de probar Y yo tenía muchas ganas Porque lo he visto por todas partes en Instagram Entonces ya lo hemos probado ¡Hostia! Por la ciencia Vamos a pasar ahora al siguiente truco Y para eso pues voy a acabar un poco mi maquillaje Y enseguida vuelvo con lo siguiente Pues ya está De forma mágica Me he maquillado el resto de la cara El siguiente truco que vamos a probar Es este de aquí Que tengo mucha curiosidad A la vez de mucho miedo Por probarlo No sé Qué sentimiento es más grande En estos momentos Pero también me lo habéis pedido muchísimo Me lo habéis enviado por Instagram Tanto que No sería justo por mi parte Que no lo pusiéramos a prueba A pesar de que me da miedo Por la integridad de mi salud O mis ojos Así que No penséis que no os quiero Imaginaos lo que voy a hacer por vosotros Es un truco para delinearte Porque como aquí no hemos probado ya Diferentes trucos diferentes Para delinearnos No Ninguno ¿Verdad? Pues hoy vamos a probar a hacerlo Con una tijera Porque se supone que la tijera Tiene la misma forma Que la colita Esta de Que la ¿Cómo? Aquí, ¿no? Que la colita esta Que te pones aquí Entonces El truco que yo he visto Y que me habéis enviado Es que se va Se tiene que Mojar del delineador Lo que es la punta Y luego hacértelo Como si fuera un sello Y ahora Se supone que esto Tiene que ir Ah, mira Tiene este ojo Cierro y Estampo Estampo con mucho cuidado Y no ha pasado nada Es que se ha secado Y ya se había secado Vaya fail total Vale Venga Rápido Vamos allá Listo Ah, me estoy clavando la frente La verdad es que No ha pasado absolutamente nada No lo entiendo Que estoy haciendo mal A ver Vamos a cambiar de delineador Creo que igual Uno que sea más líquido Voy a intentar encontrar Un delineador líquido En medio de mis cajas De la mudanza One eternity later Entre mis cajas De la mudanza He podido encontrar Dos delineadores De estos que son en gel Y vamos a probar Cuál de ellos funciona mejor Este la verdad es que Otro tapón fuera ¿Cómo los cojo? Ya llevo tres Ya llevo tres A ver cómo acabamos El día Vamos allá Ya lo he puesto ahí Y ahora Me lo retiro Bueno No sé si os podéis Fijar bien Venga No consigo encontrarle El truco ¿No? A ver Oh my god ¿Lo habéis visto? Espero que lo habéis podido ver Me ha salido Me he manchado un poco Aquí arriba Pero ha salido Bueno Pues después de un buen rato Y no pocos sudores Para llegar a este momento Me ha salido Aquí no me ha salido En absoluto Como podéis ver Ha sido un fail total Y lo he intentado muchas veces En cambio aquí prácticamente A la primera o la segunda Me ha salido No sé por qué Y da porque La mano No tengo ni idea Yo creo que le pondría Este truco un No tenemos en cuenta Ni poca habilidad Sí He sido un poco manca Lo reconozco Creo que el truco puede estar bien Le voy a dar un 7 sobre 10 Por ser Tirando hacia lo alto O un 7 sobre 10 ¿Funciona? Sí Funciona Vamos a decir que funciona Sí Aunque No sé si yo lo haría en mi día a día Creo que vale más la pena Simplemente Coger el delineado Y entrenar 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 Ensayar 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 Como hemos hecho todas Hasta que al final te sale Porque si no Puede quedarte un ojo bien Y el otro más El siguiente tip Que vamos a probar Tengo que admitir Que tengo muchísima curiosidad También por probarlo Y este La verdad es que me lo habéis enviado Un par de personas Y yo ya lo había visto Y es Utilizando los famosos Fidget spinner Básicamente consiste en Hacerse ondas en el cabello Utilizando los fidget spinner Y la verdad es que Yo he visto dos Dos trucos de estos En Instagram Uno le salía perfectamente Y el otro era un fail total Y no le salía Yo la verdad es que Viendo mi experiencia Con los trucos Me decantaría más Por el que no va a salir Pero de nuevo Vamos a ser positivos Y vamos a intentarlo No sé la verdad Cuanto hay que coger Pero bueno La chica es que le salía bien Creo que lo hacía así Enrollaba Arriba, abajo Creo que era algo así Entonces Esta punta Que queda aquí La sujetaba Con esta de aquí Que no tiene mechón O sea con este Este saliente de aquí Ella utilizaba el secador Yo voy a utilizar la plancha Para que sea mucho más rápido Y luego lo que voy a hacer Es bueno Ponerlo por encima Presionar Darle calor Y a ver la forma que sale Yo creo que ya está ¿No? Vamos a ver Dejo por aquí la plancha La hora de la verdad ¿Podremos hacernos Odlas en el cabello En plan Victoria's Secret Con un vídeo de Spinner? Lo vamos a ver En próximos segundos ¿Verd? Desenrollamos Oh my god Oh 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 Ha salido O sea No tan bien como podría salir Pero Pero ¿Vosotros estáis viendo una onda O no estáis viendo una onda? A ver Aquí ha quedado un poco raro Ha quedado una forma un poco rara Y una marca Pero Pero Esto es una onda Yo lo daba por perdido este tip Voy a intentarlo en el otro lado ahora Voy a darle otra oportunidad Vale Y Vamos a soltar de nuevo A Hombre Una onda es Desde luego Sí que se puede considerar una onda Creo que esta me gusta más Voy a volver a intentarlo Yo soy así Hasta que no me sale No paro Bueno Creo que le he dado calor ya Por todo Oh Mirad esto Sí que ha funcionado Aquí mucho mejor A ver ¿Qué tal queda? Os lo enseño Ah Ha quedado una onda ¡Me estoy sorprendida! Sí que ha funcionado Ha funcionado Bueno En este lado ha funcionado mejor Que en este No sé si es porque es más fácil hacia allá O porque tengo más práctica Ya que es el tercero que hago Pero mirad 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 Oh my god Se fue de las merondas Con un pincet spinner Ni me lo puedo creer No me lo esperaba para nada Y ha quedado Mirad Bastante bien Bueno Yo tengo que decir que este truco Hay que practicar un poquito Pero Oye Me ha sorprendido tanto Porque lo daba tanto por perdido Que solamente por la sorpresa Le voy a dar un Le voy a dar un 8 sobre 10 Sí señor ¿Por qué no? 8 sobre 10 Funciona Otra cosa es decir Si es práctico o no Porque igual lo que tardas en poner todo eso Es mejor que te hagas con otras cosas Que hay un montón Un montón de técnicas Pero En sí el tip funciona Entonces Pues sí Le vamos a dar eso Sí Un 8 sobre 10 Sí señor La verdad es que No estoy acostumbrada Nunca llevo este tipo de maquillajes Nunca Y ahora me veo rarísima Pero creo que es perfecto Para probar el siguiente truco Y el último Que vamos a probar Y este truco consiste en Desmaquillarte Con espuma para afeitar Es este de aquí Yo cuando lo vi Me pareció muy 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 interesante Porque Bueno Si no tienes Desmaquillarte O jabón Pues siempre puedes usar La espuma de afeitar No sé si es muy práctico Pero como mínimo es curioso Entonces lo vamos a poner En práctica también Así que Voy muy maquillada Pero además Me voy a maquillar los labios Para que aún sea más difícil Y podamos poner a prueba Más en serio este tip Ya estoy Completamente lista Y voy a coger un poco de espuma Y a desmaquillarme Bueno Pues no es espuma Aunque tiene un Tiene un Oye Tiene un aspecto un poco extraño Vamos a ver si con el gel También funciona Aunque La gracia era que fuera espuma Ah vale Cuando lo mueves Se hace espuma Así que Bueno La chica se lo ponía Y luego se lo retiraba Con una toalla Yo lo voy a retirar con Toallitas Húmedas Oh Mira Bueno Me ha desmaquillado Bastante bien Podéis ver Todo aquí el maquillaje Ahora voy a probar los ojos A ver que tal Bueno Pues Tengo que decir Que también me ha sorprendido Mucho este tip Ya lo he terminado Si que funciona Mirad Me ha desmaquillado Muy bien Yo no estaba utilizando Una máscara de pestañas Resistente al agua Pero si que es verdad Que con otros productos Por mucho que me frote Siempre quedan residuos Y la verdad es que esto no Y además me ha quedado La piel súper súper suave La verdad es que no me ha resultado Nada difícil La verdad es que solamente he frotado un poco Me lo he retirado con las toallitas Y esto de aquí que se me queda rojo No os preocupéis Pues que yo tengo la piel muy sensible Y siempre que me froto un poquito la piel Se me queda al principio roja Y me ha sorprendido muchísimo La verdad Le voy a dar un súper me gusta Si funciona Si señor Funciona Y le voy a dar un No sé Un 9 9 y 10 sobre 10 Esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado mucho este vídeo Que os haya entretenido Decidme aquí abajo Cuál ha sido el truco O la técnica extraña Que más os ha gustado Y el que sobre todo Pondríais en práctica Y también podéis decirme Cuál ha sido el que menos os ha gustado Y el que no pensáis poner en práctica Ni por casualidad No olvidéis Seguidme en mis redes sociales Que son estas de aquí Y si también queréis que pruebe Algún truco o técnica O producto extraño Me lo podéis dejar aquí también En las redes sociales Me mandáis un mensaje O me etiquetáis Lo que queráis Si te ha gustado este vídeo Y quieres que siga haciendo Muchos más de esta serie De probando cositas raras Pues no te olvides Regalarme un me gusta Un me gusta muy grande Para saber que te gustan mis vídeos Tú y yo nos vemos dentro de muy, muy, muy poquitos días En el próximo vídeo Por favor no falléis Porque aceptaré muchísimo de menos Adiós Adiós